Vamos a tener la primera movilización, vamos a estar paralelamente con el departamento de Cochabamba porque uno, que nosotros hemos mandado una carta y hace tres semanas atrás al presidente para que nos reciba y poder tratar todos los asuntos que realmente nos preocupa a la familia Gremier y a los cuentapropistas. No hemos tenido respuesta alguna y toda la gente se ha reunido para pedirnos ya las movilizaciones que ya estamos, dos departamentos, estamos saliendo ya en la primera marcha de protesta contra todos los temas que nos preocupan. Uno es la facturación electrónica, que es muy preocupante para todos, realmente para todos los comerciantes porque no sabemos de qué se trata el tema de la facturación electrónica. Otro, que también estamos pidiendo el proyecto de ley que se archive el proyecto de ley 280 que también nos preocupa de gran manera porque en cualquier momento lo van a sacar y van a volver a tocar. Entonces, para la tranquilidad de todos los comerciantes de Bolivia, también estamos pidiendo el archivo del proyecto de ley 280 y algunos otros temas más que la familia Gremial está muy preocupada porque uno, que no nos deja trabajar tampoco impuestos nacionales porque no hay la universalización de las facturas. Algunas facturas no nos hacen valer, entonces eso tampoco no está bien. Entonces, si tenemos que tributar todos, vamos a tributar, pero esto de la factura electrónica es lo que realmente está preocupando a la familia Gremial. ¿Cuándo va a ser? El día lunes vamos a estar movilizados, como siempre vamos a partir de las puertas del cementerio general de la zona 14 de septiembre a las 9 de la mañana. Esperamos que todos los hermanos periodistas también nos hagan cobertura para ver todo lo que nosotros vamos a dar a conocer las preocupaciones que tenemos como gremialistas y como cuentapropistas. Sí, así es, así es. Miles, miles de gremiales. Vamos a empezar con una parte de la ciudad de Lato y de La Paz va a estar la marcha masiva. ¿Por qué crees que el presidente no lo tiene? El presidente es presidente de todos. No puede elegir a estos y a estos, no, estos me gustan, estos no me gustan. No, nosotros queremos tener un presidente que realmente escuche a todos, no solamente afines al gobierno, a todos, porque nosotros somos los que contribuimos bastante al país, nosotros somos generadores de empleos, generamos empleos y nosotros somos realmente una institución que podemos darle muchas ideas al gobierno. Y él no debería cerrarnos las puertas, él debería escucharnos. ¿Y que se presenta también una pregunta para el presidente? Perdón. Sí, ya he dicho primeramente que hemos presentado una nota al gobierno que hasta el día de hoy no nos responde. Entonces, ¿cómo nos hacemos escuchar? Como los hermanos mineros que han venido se han unido y en la primera vez han escuchado. Y nosotros que somos también generadores de empleo, somos trabajadores por cuenta propia, no nos hacen el mismo trato. O sea, nosotros queremos que la lluvia caiga a todos. Para eso es nuestro presidente, para escuchar al pueblo.